Mis hermosos ángeles de la guarda, qué mensaje tenéis en estos momentos para los escorpión, qué mensaje tenéis, bueno, y vamos a ver esas energías también que estáis viviendo, bueno, os han salido dos, bueno, estáis totalmente agotados o agotadas y es como que a cada paso que dais, arrastraseis vuestro cuerpo, vuestra salud se está dando un toque, digamos, presta mucha atención a lo que te está sucediendo, es un aviso de que debes parar y centrarte en tu salud, tanto física como mental, digamos que estéis viviendo estas energías donde sentís sobre todo, digamos, ese cuerpo cuando andáis como un peso, como que arrastraseis vuestro cuerpo, un peso, digamos, ahí el cual ya es un aviso, un aviso que os está dando vuestro cuerpo, un toque y digamos que prestéis mucha atención en lo que está sucediendo, digamos que estos mensajes cuando salen yo digo que son avisos de que debéis de parar, centraros en vuestra salud, tanto física como mental en estos momentos. Nunca te rindes por grandes que sean las dificultades, olea y demuestras ser una persona la cual se crece ante los problemas, es de admirar que cada problema te hace más fuerte para enfrentar lo que venga y que no te preocupan las pruebas de la vida, sabes llevar las riendas, bueno, estáis en un momento también de mucha fortaleza con esta energía y aunque vuestra energía se esté viendo un poco resentida o vuestro cuerpo, digamos, os esté dando esos pequeños toques, esos pequeños avisos de que la salud también necesita de un parón, de un descanso, de también de, digamos, de recargar esas energías también. Estéis en un momento que digamos que esas energías, pues, frente a las dificultades que estéis viviendo, pues, os vais a crecer ante los problemas, ya sean de salud o ya sean cualquier otro problema que estéis viviendo alrededor. Vuestros ángeles de la guarda que os guiamos con amor, os dicen, sé fuerte porque ese dolor del pasado está ahí para avisarte de que debes avanzar y cumplir con los deseos de tu corazón. Deja que se vaya, perdonar no significa probar las acciones de los demás, significa simplemente que dejar de ser la víctima eterna de una persona o de un acontecimiento. La culpa estropea tu preciosa energía, bendice y perdona los dolores del pasado, porque si así lo haces, cosecharás una vida de alegría. Bueno, el perdón, digamos que posiblemente estáis viviendo estas energías en estos momentos también, porque os sentís así, con ese dolor de un pasado que está ahí siempre presente, el cual, pues, posiblemente nos deja avanzar, tenéis que trabajar en ese perdón también para cumplir con esos deseos de vuestro corazón. Perdón y a veces perdonar, como bien dice aquí, pues, no significa también aprobar las acciones de los demás o lo que hayáis vivido en un pasado, los acontecimientos. Significa, como bien dice este mensaje, simplemente que dejéis de ser las víctimas eternas, digamos, ante los demás, ante los acontecimientos, ante cosas que posiblemente hayáis generado vosotros o vosotras mismas, digamos, que trabajéis con ese perdón también hacia vosotros mismos, porque a veces las cosas o los acontecimientos o los sucesos los podéis haber generado vosotros mismos también o vosotras. Digamos que esa energía también es una manera también de que perdonéis los dolores del pasado también, porque si lo hacéis, pues, vais a cosechar una energía sanadora también para vuestras vidas, porque a veces también, digamos, que son acontecimientos que habéis generado vosotros o vosotras mismas en la vida también, también, también en vuestro entorno, en vuestras vidas, hacia otras personas también, y por eso, pues, tenéis que trabajar con ese perdón también hacia vosotros mismos, digamos. Gracias, mis hermosos ángeles. Te la guardo por este momento.